Si se practica, si circuncisión del corazón Se convierte igual como el cristianismo Si no hay circuncisión del corazón Es lo mismo De que me sirve saber todas las tradiciones Y no entiendo la Torah De que me sirve pues Vamos a ver, porque yo lo digo, porque yo lo hacía Yo entiendo eso Cuando yo fui la primera vez en 2004 Yo fui a la yeshiva Estuve como dos semanas ahí Y yo empecé a hacer preguntas, no me puse a criticar Yo era anti-tradición hasta aquí Y yo fui allá Hacían algo y yo dije ¿Por qué ustedes hacen eso? Ah, por esto y esto Y siempre me guiaban a un lugar bíblico Y yo, wow, yo no sabía eso Y lo interesante es que la sinagoga, el servicio de la sinagoga El 99.9 del servicio de la sinagoga La sacaron del templo Y esa es la área que yo estudiaba Y yo digo, ¿cómo es posible Que yo estoy criticando lo mismo que yo estoy estudiando? Entonces yo cuando regresé Me puse a estudiar más cosas Y a tener mejor balance Y he pasado por una Uno No ha sido fácil Uno busca hasta que el río agarra su nivel Y puedo apreciar lo que Judá nos provee Oh, man A mí me Yo voy a Israel y voy a la sinagoga Estoy feliz Pero cuando voy a una sinagoga a Tel Aviv Me vuelven loco Estuve en Tel Aviv Estuve haciendo el Mariv En la noche Antes de entrar el Shabbat Y hay un tipo en la sinagoga Leyendo el periódico Y hay otro también hablando todo Y yo, al muchacho que me invitó Que habla español Le dije en español ¿Qué le pasa a este tipo? El Shabbat Y él me dice Mira, la vergüenza que tenía Dice Problemas que tenemos Yo entiendo Y yo le digo Yo vengo a la dispersión Yo quiero aprender Le digo en el periódico ¿Cuándo hacen el abrazo? O sea, es el mismo problema En toda la religión Hay el mismo problema ¿Me siguen? Entonces nosotros no podemos ser Justos diciendo Que tenemos todo figurado Porque hacemos lo mismo Es más peor Cambiamos el mandamiento Cambiamos la fiesta Cambiamos el nombre Cambiamos la fiesta sagrada Cambiamos texto Si no me gusta ese breo Vamos a llamar ahora Yahová O Yahvé O Yahúah O Yeshua O Yahashua O Yahoshua O Yeshua Ahora hay tantos Diferentes nombres Entonces si yo Cuando yo voy a un lugar Yo lo primero que hago Cuando aterrizo Y coloco a la persona Le digo ¿Cuánto tiempo Ustedes llevan en la Torah A una casa A dos casas A nazarenos O que son observantes O no son observantes O son pro Israel O son no pro Israel Créenlo o no O son pro tradiciones o no O ¿Qué nombre usan? Por favor Yo lo que quiero enseñar Yo tengo que hacer Una lista de preguntas Antes de enseñar Es ridículo ¿No? Me cae todo No te preocupes ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo Uno de los argumentos Grandes ahora mismo Que está dividiendo El cuerpo de Yeshua Yo tengo mi posición Porque podemos probarla Biblicamente Pero vamos a continuar leyendo ¿Ok? Dice Versículo 3 ¿Qué importa si algunos de ellos Han sido infieles? ¿Acaso? ¿Podrá la infidelidad de ellos Invalidar la infidelidad de Elohim? De ninguna manera Al contrario Elohim siempre es fiel Aunque todo hombre sea falso Como está escrito Para que te declaren justo En tus palabras Y salgas vencedora En el juicio Pero si nuestra injusticia Hace resaltar La justicia de Elohim ¿Qué diremos? ¿Acaso es injusto Elohim Que da el castigo? Hablo como humano De ninguna manera De ninguna manera Porque si así fuera ¿Cómo podría juzgar A mí como pecador? Quiere decir Que esta conversación No tiene que ver Nada con nosotros Esto es una acusación En contra de Pablo Algo está ocurriendo Históricamente aquí Que no tiene que ver Nada ni con usted Ni conmigo Es un conflicto De una carta Porque está haciendo preguntas Y está tomando algo personal ¿Me están siguiendo? Entonces no podemos Tomar esta carta Y hacer una teología Acercar circuncisión Cuando no sabemos Quien es la audiencia Cuál es el problema Y cuál es la pregunta Estamos dividiendo El cuerpo del Mesías Y no sabemos nada De lo que está ocurriendo ¿Cuántos de ustedes Nunca lo habían visto En esa perspectiva? ¿Verdad que sí? Como que ahora Tiene más sentido ¿Ok? Vamos a Ezequiel Rapidito Ezequiel 44 ¿Cómo va con el tiempo? Ya pasó una hora Wow El que habla Se le va la hora rápido El que se sienta Es una Es una eternidad ¿Cuántos de ustedes Ha pasado eso? Wow Uno está Y uno está hablando Y se le va Mi esposa ¿Qué pasó con eso? Mi amor No, pero no Ah, ok Espera mi amor Que yo soy tu favorito Ah, bueno Sí El 44 Versículo 4 al 9 Vamos a ver ahora El milenio ¿Ok? Primero establecemos Lo que es Génesis 17 Establecido por el Todopoderoso Estamos viendo evidencia De Hechos 15 Estamos viendo evidencia De Romanos Vamos ahorita a hablar De Corintios ¿Ok? Pero ahora vamos a Ezequiel El milenio Entonces Una pregunta hermana Si ya estos mandamientos Han sido anulados ¿Por qué reaparecen En el milenio? No tiene sentido Eso es lo que yo no entiendo Si ya desaparecen ¿Por qué reaparecen? De acuerdo a la teología Que está pasando por ella Dice Me llevó Por la vía De la puerta del norte Hacia Hacia el frente Del templo Entonces miré Y vi que la presencia De Elohim Había llegado A la casa de Elohim Caí postrado Sobre mi rostro Elohim me dijo Hijo de hombre Fíjate bien Mira con tus ojos Y oye Con tus oídos Todo lo que Yo hablo contigo Sobre todos los estatutos De la casa De la casa de Yahweh Y sobre sus leyes Del templo ¿Qué del templo? Fíjate bien En quienes han de ser Admitidos En la casa Y en todos los que Han de ser excluidos Del santuario Estamos hablando Del templo Una pregunta Cuando usted está En el reino En el milenio O el reino No queremos visitar Al rey de su casa No sería un honor Poder entrar Por la jatra del templo Aquí no lo van a dejar Eso es un mandamiento Y nadie lo puede anular Quiere decir Que si se está enseñando Que circuncisión Ya no está vigente Pues entonces No vas a estar En el templo Y no tiene sentido Para uno ir Sufrir todo esto Pasar esta vida Llegar al milenio Y no visitar al rey Y uno tiene que hacerlo Porque la fiesta Tiene que subir a Jerusalén Quiere decir Que si no lo haces Te vas a esperar A la puerta A los levitas Permiso No era usted Que estaba enseñando En contra del mandamiento Usted no puede Llegarse con el rey ahora A se quedar ahí afuera Es serio ¿no? Ok Dice Versículo 5 No ¿Cuál era? 6 Dirás a los rebeldes De la casa de Israel Que así ha dicho Adonai Yahweh Basta ya todas Sus abominaciones O casa de Israel Basta De haber traído Extranjeros Incircuncisos De corazón E incircuncisos De carne Ahí lo mencionó A los dos Ok Para estar en mi santuario Y profanar Mi templo Oh Espérate Quiere decir Que tú profanas El templo De todo poderoso Si no hay Circuncisión De corazón Y de carne No hace No excluye Uno al otro Ok Eso es sumamente importante Y dice Ofreciendo mi pan El cebo Y la sangre E invalidando Mi alianza Con todas Sus abominaciones No han guardado Las ordenanzas Respecto de mis cosas Sagradas Sino que Has puesto Extranjeros Para guardar Las órdenes De mi santuario A gusto De ustedes Así ha dicho Adonai Yahweh Léanlo conmigo Suavecito Ningún Extranjero Incircunciso De corazón E incircunciso De carne De todos Los extranjeros Que están Entre los hijos De Israel Entrará En mi Santuario ¿Quién lo dijo? El todopoderoso Amén Ustedes pensarían Que esa sería La evidencia completa Y ya no hay Ningún argumento Pero siempre hay gente Que usa estos versículos Y los Los cambia ¿Ok? Vamos a ir ahora A Corintios Primera de Corintios Capítulo 7 Primera de Corintios Capítulo 7 ¿Están pasándola bien? Sí Recuerden No crean nada De lo que les digo No les estoy diciendo Que tienen que creerme De que tienen que convencerlos Yo a mí no me interesa Si me convenzo Esa no es mi función Mi función Es convencer a nadie Mi función Es de vivir mi vida De acuerdo al mandamiento Hacer justicia Y bondad Guardar Y ser fiel a mis reyes Y compartir Lo que estoy aprendiendo Si he dicho Algunas cosas Que no han visto anteriormente Verifíquenla Y cuando la verifiquen Ya tienen conocimiento Entonces ya no es excusa Porque la información La ignorancia No es excusa Para la obediencia No estamos hablando De lo que estamos viendo En África Que no tienen una vida Ahora tienen Biblia Y si yo voy a mi teléfono Y yo le doy Unos punticos Al teléfono aquí Tengo toda la información De todo lo que yo quiera En menos de un segundo Es un programa de Biblia Que yo tengo ahí Quiere decir Que ya no hay ignorancia Vivimos ignorantes Porque queremos Porque mucha gente Prefiere vivir en ignorancia Porque no tienen que tomar La decisión de compromiso Ese es el problema Esta es mi posición Esta es mi posición Te voy a decir ahora Antes de leer aquí Te voy a decir mi posición Esta es mi opinión Ok Esta es mi La opinión de Rico Cortés Mi posición de acuerdo A lo que yo Yo no creo Y yo Recuerda cuando yo llegué aquí Mike pensaba diferente ¿Verdad Mike? Y una de las cosas Que yo Ha aprendido de Mike Y que lo admiro Que el momento Que hablamos al respecto Yo no enseñé el versículo Y me dice Wow Él cambió Muchas cosas Que él me ha dicho O que ha aprendido Otras personas Que cuando yo lo veo En su contexto Yo he estado equivocado Cambio ¿Cuál es el problema Estar equivocado Y cambiar? Yo es que yo no entiendo ¿Por qué tenemos ese ego De que queremos estar Todo el tiempo correcto 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 Cuando nuestra función Es de obedecer Y que nuestra vida cotidiana Refleje el carácter Y la integridad Y el honor de nuestro Amén Y si estamos equivocados Y directamente A nuestro Padre Celestial A través de Yeshua Pedir misericordia Porque queremos Ir con un cición del corazón Para que nos levante Y nos enseñe correctamente Una pregunta A usted que va Que ha estado en corte Y eso Si un cliente suyo Es arrogante Y así bien fuerte Y se presenta al juez En ese tipo de actitud De arrogancia Va a tener la misericordia Que una persona humilde Y toma responsabilidad Exacto Quiere decir Que si usted se presenta Adante el Todopoderoso Y dice No porque yo digo Porque la vida dice Yo decreto Y yo reclamo Besos Padre Celestial Mi Rey Poderoso Mi Escudo Y Mi Fortaleza Yo estaba estudiando esto Y no la entendía Ahora Gracias por la revelación Gracias por traer Una persona que me explique Yo me arrepiento Porque no sabía ¿Me sigue? Por eso que hay algunas cosas Que yo no enseño Hasta que estoy seguro Que están correctas Y si están correctas Siempre sigo verificando Estar seguro Que siempre están correctas Y si alguien Me da información Que yo no tengo Y lo que yo presenté Está incorrecto Aunque pensaba Que estaba correcto Lo cambio Y le digo al Padre Yo no sabía Que estaba incorrecto aquí Perdóname Ahora dame la oportunidad De corregirlo Y hermano Mire Esto es un reino Y en realidad Nuestra función Es honrarlo a él Y si estamos equivocados No importa Tenemos un a quien Tenemos un abogado Nuestro mediador Que es misericordioso Y nos ayuda Ok Vamos a seguir hablando aquí Dice Corintios ¿No? Primero de Corintios 7 Versículo 18 7 versículo Vamos a leer El versículo 7 Está hablando un montón de cosas De matrimonio Un montón de cosas De repente El versículo 15 en adelante Dice Pero si el que no creyere Se separa Que se separe En tal caso El hermano O la hermana No queda ligado Al otro Pues Elohim Lo ha llamado A vivir en paz ¿Por qué? ¿Quién sabe si tú Si tú Esposa Puedes Salvar a tu esposo O quién sabe Si tú Esposo Puedes salvar a tu esposo Solamente Que viva Cada uno Como el maestro Le asignó Y tal como era Cuando el ojín Lo llamó Así Ordenó En todas Las asambleas A alguien Lo llamaron Ya A alguien Lo llamaron Ya circuncidado No deshaga Su Discircuncisión Eso es bien Interesante ¿Verdad que sí? A alguien Lo llamaron Incircunciso No se circuncide La circuncisión No es nada Y la incircuncisión No es nada Más bien Lo que vale Es guardar Los mandamientos De los impos Espera que no tiene sentido Porque El sello del pacto Es un mandamiento Obviamente Pablo está bregando Con un problema Epispasmos Está bregando Con esas personas Que quieren Revertir Su circuncisión Recuerda Que siempre El concepto De circuncisión Del corazón Y físico Está hablando De matrimonio Está hablando De esto Está hablando De esto Y después Habla de circuncisión No tiene sentido Como fuera De su contexto ¿No? Pero si no sabemos Lo que es Epispasmos Del griego Y la cultura De revertir La circuncisión Ese versículo Se va a utilizar Para decir Que ya no es válido Cuando es sanar La conversación Está hablando De un problema En Corinto Una ciudad pagana Una ciudad céntrica Del imperio romano Es una ciudad griega Perdón Es en Grecia Pero es una colonia romana ¿Ok? Y era una ciudad imperial Ahí se hacía requisito De que todos los ciudadanos De Roma imperial Tenían que traer sacrificios Orar a César Tenían que traer sacrificios Y tenían que dar A cierto dinero ¿Ok? En ese momento Los judíos Estaban excepto de eso No tenían que hacer Pero Pablo No le está hablando A los judíos Ahora Él está hablando A los gentiles Imagínate Que tú Tú eres Pertenece A uno de los rangos De las castas de Roma Y tú aceptas a Yeshua Ahora Él es parte Del reino de Elohim Tiene que guardar El mandamiento Y uno de los mandamientos Es que Sin concisión Para un judío Es fácil Se ha criado Toda la vida Eso se espera Él nace Octavo día Primila Eso no es ni que hablar Ni que discutir Pero por una persona En Grecia Una persona en Roma Bajo el culto imperial Y la ¿Cómo se dice? Estigma El estigma ¿No? Que trae eso A través de la historia A través de su vida cotidiana Quiere decir Que esa circuncisión Y la decisión Que tomaste Si era una persona alta Patricio De eso alto Como era Este Uno de los De los estudiantes De Pablo Que era un hombre Pero bien conocido En 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 el libro De hecho Habla acerca de él En Corinto Ok Que ahora Cuando entra el mandamiento Tiene que ser circuncisión Ok Pero no para salvación Sino para obediencia Para hacer la señal Del pacto ¿No? Para poder comer pesaje ¿Está siguiendo? Pero lo que no entendemos es Que en el primer siglo Si ese hombre Que es un patricio Un plebiano O lo que sea aquí Ahora tiene que ser circuncisión Cuando ese hombre Va A los baños romanos Y griegos Y se baña Entre todos sus amigos Elites Y ve la circuncisión Ahora Le trae vergüenza A él Ahora lo echan al lado Ahora dice Ah tú eres judío No te queremos Quiere decir Que lo que Que lo que Que lo que cargaba La circuncisión Para un mundo romano Era vergüenza Y Pablo Le está tratando De saber a ellos Que no sea vergüenza En el evangelio De Yeshua Porque la vergüenza Que tú sufres ahora Él te la repagará En Con honor En el reino ¿Está siguiendo? Tiene sentido ¿No? La sangre Recuerden Génesis 17 Habla De que Abraham Hizo la circuncisión Y obviamente Sangra ¿Ok? Entonces Esa sangre Es lo que se dice Un indicador La sangre En Génesis 15 De los animales Entre medio de las piezas Sirve como el indicador Del convenio Entre Yahweh Y Abraham Y cuando Abraham Aceptó el convenio Y hizo la señal Del pacto 15 Porque Génesis 17 Es el El sello Que el eterno Le dio a Abraham Como testimonio De que él Es parte del convenio Que Yahweh hizo No es que Abraham Tenía que hacer nada ¿Me están siguiendo? Sí Porque ya el eterno Dijo Te voy a dar a ti Un linaje Y tu la tierra Es tuya Pero yo quiero que el mundo Sepa que es para ti No es para ellos Esta es la señal Tu señal Y de tus hijos Será esta ¿Ok? Pero tiene que haber Un indicador Por eso que los sacrificios Tenían que tener sangre Tú ponías tu mano En el animal ¿Ok? Y la gente decía No, eso es para transferir Mis pecados Al animal Eso es incorrecto Eso lo enseñaba yo Estaba incorrecto No entendía Lo que significaba Un sacrificio antiguo Medio Oriente La Biblia Si nos dice En el libro Levítico Que el tabernáculo De reunión De Israel Se profanaba Por los pecados De Israel ¿Verdad? Entonces ¿Por qué? Yo tengo que Traspasar mis pecados Al animal Cuando ya el templo Estaba profanado Por mis pecados ¿Me está siguiendo? ¿Quieres que repita eso de nuevo? Sí Ellos pensaban En el antiguo Medio Oriente Que los demonios Profanaban los templos En Israel Es completamente al revés El Eterno dice Que lo que profana El templo Es el pecado De Israel No son los demonios Entonces Quiere decir Que si yo peco Yo no tengo que hacer Transferencia Porque ya Está profanado Con mi pecado ¿Me están siguiendo? Sino que cuando yo Pongo mis manos En el animal Estoy haciendo Una indicación Que ese es mi animal Yo confieso Mi pecado Entonces está La manipulación De la sangre Por el sacerdote Y la sangre Se convierte En el Indicador Que yo soy La persona Que trajo el animal ¿Me está siguiendo? Entonces esa sangre Sirve como El indicador Y cuando se Rosea en el altar Es para restaurar Convenio Y tiene que ser Siempre ocurrido Con sangre Por eso es que La circuncisión Tiene sangre Por eso es que En el matrimonio Cuando se ratifica Con el acto sexual Hay sangre Por eso es que En África Cuando se hacían Convenios de amistad Se cortaban Y hacían sangre Siempre es por sangre El judaísmo moderno Dice que ahora No se dice sangre Para hacer convenios Es el judaísmo moderno Y no sigue Lo que la Torah dice Porque eso No es lo que la Torah dice Si tiene que haber Arrepentimiento Buenas obras Eso es claro Pero para restaurar El convenio Tiene que ser Un indicador Con sangre Por eso es que Pablo usa Siempre vocabulario Que por la sangre De Yeshua Quiere decir Que la sangre De Yeshua Es lo que Es el indicador De la restauración De la restauración De la restauración Del convenio De las 10 tribus Confiesa a Yeshua Con tu boca Que eres tu amo Y cree en tu corazón Y después Y rompe el mandamiento No debiera tomar pesaje Esa es mi opinión Y lo podemos ver Conozco miles de personas Literalmente Están pasándola bien Están pasándola bien Y después cuando terminen Tomamos la pregunta Que usted quiera No hay problema Acerca del tema Pregunta acerca del tema Alguien que lea El reciclo 5.1 Bien alto Por favor Levítico 5.1 Si una persona Incurre en culpa Cuando haya oído Una maldición pública Y aunque es capaz De testificar Como uno Que ha visto O que se ha enterado Del asunto No da información De manera que Este está sujeto A castigo Quiere decir Que si yo veo Que alguien hace algo Lo dice Y yo sé la verdad Y no digo nada Yo cargo la culpa De esa persona también Pues no lo diga Usted quiere La responsabilidad De que una persona Venga con su buena intención Porque mire Voy a ser bien honesto Con usted Yo no conozco Yo nunca he conocido Un cristiano Personalmente Que diga Un pastor Que diga Yo fui a la escuela A aprender Como mentirle a la gente Yo no conozco Uno Cada pastor Que yo he conocido Su intención Es predicar el evangelio Su intención Es hacer Yo salí De ese sistema El problema Es que No entendemos Algunos principios Entonces Confunda Lo que es La circuncisión Para el sello O para salvación ¿Verdad que sí? Y no dice En ningún lugar Que salvación Viene por circuncisión El problema Era ese Pablo tiene el problema Que había unos En Jerusalén Que estaban diciendo Si tú no haces Circuncisión Tú no eres salvo Pero ¿Cuál De las tres circuncisión? Esta Perriah Mestistá Es cuando Mestistá Es cuando un niño De ocho días Lo está circuncidando Y viene el rabino Chupa el miembro del bebé Y con vino Y lo escupe Eso es Mestistá Yo no encuentro Eso en ningún lugar En la Biblia ¿Ok? Y Hatafat Danbrit Es el que Ya un hombre circuncidado Pues le hacen Una incisión En el miembro Para que salga sangre Pero si ya está circuncidado Y si hay circuncisión Del corazón ¿Me están siguiendo? Entonces Yo conozco De Algunos eventos Que una persona Se circuncida ¿Verdad? Yo Y viene el rabino Y dice Yo no voy a honrar Esa circuncisión Porque no es como Yo No es kosher Se circuncidó Tomó el paso De circuncidarse Pero como no estuvo De acuerdo A como esa persona Lo dice Por favor Yo pensé Que fue Yeshua El que murió Y resucitó Y el que está A la puerta Para decir Quien entra Y quien no entra ¿Qué derechos Tiene el hombre De decir Quien entra Y no entra Al reino de mi rey Por favor Una persona dice Yo me voy a hacer La circuncisión Porque quiero entrar En convenio Y ahora hay un tipo Parado en la puerta Diciendo Yo no te acepto Cuando fue Yeshua Cuando murió Resucitó Y fue la sangre De él Que ratificó El indicador Del convenio Entre yo Y el eterno Tenemos mucho valor ¿O yo? Lo que está ocurriendo Y me da tanta pena El saber Que hay gente Que sufre Porque tiene El deseo De guardar El mandamiento Y la gente Del mismo reino Se convierte En pie de otro piezo Y tenemos que aprender Y tenemos que aprender A ser sabios A estudiar ¿Cuántos versículos Le he dado Que más o menos Nos dicen a nosotros La evidencia? En ningún lugar Leímos que Yahweh dice Que ahora No tienen que hacerlo Yeshua Pero si Yeshua Vino a cambiar algo Entonces ¿Por qué Hicieron su incursición Cuando tenía ocho días? ¿Y por qué Si Yeshua dijo Yo no quiero ya Seguir la ley Y cuando yo me muera Y resucite Ninguno de ustedes Tienen que hacerlo Tampoco Eso hubiera sido La perfecta oportunidad De decirle a medio mundo A Pedro A Pablo A Juan Mira cuando yo me muera Y resucite Y sube al cielo Le dice a todo el mundo Que hagan lo opuesto A la Torah ¿Viste? ¿Verdad que Yeshua Nunca dijo eso? Nunca lo dijo Al contrario Entonces ¿Cómo nosotros Tenemos el derecho Si mi Mesías Yeshua Nunca lo hizo ¿Cómo nosotros Tenemos el derecho ahora De ejecutar un juicio Y cambiar mandamientos Y decir Que es y que no es Cuando la evidencia Bíblica Nos habla De que el mandamiento Va a estar vigente Hasta en el milenio ¿Ok? Entonces Para terminar ¿Cuál es el resumen De todo esto? Si usted quiere circuncisión Tiene que entender Que tiene que haber Una Educación Instrucción Instrucción Responsabilidad Es una gran decisión De compromiso Si una persona Quiere entrar Al reino Perdón Quiere entrar A la comunidad Yo pienso Que usted debe estudiar Todas estas escrituras Todos los versículos Meditar en el compromiso Que va a tomar Y prepararse El momento Que usted tome Esa responsabilidad Ya el peso Ya el peso de la ley Viene sobre usted Ya no es excusa Pero la bendición Va a ser mayor Amén Porque yo he visto En mi vida La bendición Del eterno El compromiso Ha sido Mayor No me molesta No me pesa Pero los beneficios Han sido impresionantes La mejor decisión Que yo tomé Pero me tomó Mucho tiempo Un tiempo Meditar Entender El por qué Lo iba a hacer No era porque Algo judío Hace No hagan las cosas Porque los judíos Lo hacen No hagan las cosas Porque los cristianos Lo hacen Hagan las cosas Porque la Biblia Lo dice Y porque los judíos Nos enseñan A través de sus acciones Porque ellos Tienen mucho Que enseñarnos ¿Están siguiendo? La fidelidad Que muchos de ellos Han tenido En el medio De la persecución De las inquisiciones Y se mantuvieron Fieles Al mandamiento Eso nunca Se debe minimizar Pero al mismo tiempo Ni ellos Ni los cristianos Te pueden decir a ti Quien pertenece Y quien no pertenece Al reino Solamente nuestro Mesías lo puede hacer Pero se debe admirar Se debe respetar Y se puede aprender Mucho de nuestro hermano juda Y se tiene que hacer ¿Ok? Sin minimizarlo a él No tenemos que minimizarlo a él Solamente entender Que Pablo nos está enseñando El balance correcto De un gentil O un disperso Entrar Y cuál es su derecho En el reino Cada Persona Que viene ilegalmente A este país Y quiere hacerse ciudadano Busca un abogado De inmigración Para que la obsesione Le dé información Le deja de sus derechos Le deja saber Qué puede hacer Qué no puede hacer Pero cuando ya tiene ciudadanía Ya la responsabilidad es mayor ¿Sí o no? Es lo mismo aquí La circuncisión De acuerdo al éxodo Representa un cambio De estatus Fuera del convenio Dentro del convenio Y la comida Representa La comida Es una comida De convenio Es comida de convenio Hay vino Hay pan Hay una comida Así se ratificaban Los convenios En el antiguo medio oriente Con una comida La sangre Es el indicador Que si Esto es oficial Porque en el antiguo medio oriente Sangre era vida Y sangre También era un precio ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Sí Sumamente importante Cuando no entendemos Estos principios históricos Arqueológicos Antropológicos Y lo que está ocurriendo En el primer siglo Vamos a tomar versículos Sacarlos fuera de contexto Y dividir el campamento Cuando en realidad ¿Cuántos de ustedes Han tenido algún problema Con lo que he dicho hoy? Hemos ido versículo por versículo Explicando la diferencia Entre la señal Y lo que es salvación El problema del primer siglo Lo que es epispasmos Búsquelo en el internet Lo puedo conseguir rápido Epispasmos E P I S P A S M O S Es una palabra griega Que habla acerca De la cirugía Que hacían Para revertir la circuncisión Estamos hablando De como Pablo Está haciendo corrección A un pueblo pagano Que está entrando En el mandamiento Y hay muchos Que vienen de Jerusalén Diciéndole No, tú tienes que Circuncidarse para salvación Cuando Pablo está enseñando Que la salvación Es por fe Y es regalo de Dios Es un conflicto Entre lo que es La religiosidad Y el contexto legal De la iglesia Amén Amén Que el eterno Lo bendiga Lo guarde Yo entiendo Que algunas posiciones Son diferentes Pero no quiero Que se aprecipiten Tomar una decisión Ni juzgar Si están de acuerdo Conmigo o no Solamente Verifiquen la información Órenle al Padre Para que dé claridad En la mente Y que el Espíritu El Todopoderoso Los guía Toda verdad Porque la función Del creyente Es el de fiel A su creador Así nos guste O no Pero si una persona Está entrando Al evangelio Y a la Torah Tú no puedes Obligarlo a hacer algo No podemos hacer eso Tenemos que instruirlo Esa persona misma Va a llegar En el momento Que dice No, no Yo entiendo Mis derechos Yo entiendo Que la salvación Ha sido gratuitamente Dada hacia mí Pero yo quiero Entrar en un compromiso Mayor con Él Porque Él me ha dado todo Me ha dado vida Me da trabajo Me da esposa Me da hijos Me da hijas Me da salud Me dio hasta el Mesías Proveyó el Mesías Para yo ser partícipe De su reino ¿Qué tengo que hacer Mi rey para ti? Y estoy dispuesto Ahora a hacerse paso Con un mayor entendimiento Con un mayor compromiso Y responsabilidad Porque el momento Que lo hagas Te comprometiste Para siempre Así como en el matrimonio Tiene que ser un compromiso De lealtad Y fidelidad Hacia nuestro patrón Nuestro rey Yahweh Y a través de nuestro mediador Yeshua Nuestro Mesías Amén Que el eterno Lo bendiga Lo guarde Muchas gracias Y a ver lo bendiga Máshalo 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 Sonido Máshalo Máshalo Máshalo